En el ruteo que nosotros hicimos la semana pasada, o sea, el lunes pasado, cuando trabajábamos con el root, nosotros trabajábamos de la siguiente forma. Teníamos el root. Nosotros hacíamos lo siguiente. Es igual, mid, colocabas root, colocabas 1 y colocabas 1. Al hacer root 1, 1, lo que estabas haciendo es, de la posición 1, le estabas diciendo tú, desde la posición 1, saca un carácter, te sacaba el 9. Por eso, nosotros después, en el while, colocábamos lo siguiente. Haga, mientras... Hacemos esto. P vale 1. Mientras P sea menor que el lente, la root, el lente devuelve el largo. Ya. When, porque estamos trabajando con while. While, when. Si hubiéramos trabajado con do while, sería do loop. Ya, entonces acá lo que haces es, P vale 1. P es menor que el rango, sí. Entonces, tú puedes acercar, por ejemplo, la letra, letra L, va a ser igual a que a mid del root, en la posición P, y quiero sacar de a 1, colocas de un dígito. Y después, dentro de acá, del siglo, tú haces P, es igual a P más 1. ¿Para qué haces eso? Fíjate, P vale 1. P es menor que el largo del root. Sí. El largo del root es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿1 es menor que 9? Correcto. Y acá dices, usa la función mid, le paso el root, le paso la posición P, que es 1, y desde la posición P, saco un carácter. Como estoy parado en la 1, saco solamente el 9. La L va a ser 9, después el P aumenta en 1, el P va a ser 2. Vuelve al while, 2 es menor que 9, sí. Entro y ahora mid, derrute en la posición P. La posición P ahora es la posición 2. Es decir, saco este otro 9. ¿Y por qué el 9? Porque me están diciendo que saque un carácter. Esto me está diciendo la cantidad de caracteres. ¿De acuerdo? ¿Se entiende, no? Entonces, después, ahora el L, nuevamente, vuelve a ser el 9. El P aumenta en 1, se va a transformar en 3. Vuelvo arriba, P, 3, es menor que 9, verdadero. Y del root, en la posición P, es decir, en la posición 3, ahora me paro ahí y saco un carácter. Saco el 0. L va a valer 0. El P aumenta en 4. Entonces, si te vas a dar cuenta, lo que yo voy a ir haciendo es sacando cada dígito del root, pero de a 1. Para efectos de la tarea, a ti te voy a sacar los últimos 5 caracteres. Es igual a mid. Tú dices, ya, tengo mi yapi. Como quiero sacar los últimos 5 caracteres, yo sé que esta, por ejemplo, tiene largo 7. ¿Sí? Como tiene largo 7, voy a hacer len de nombre, ¿ya? Que es mi yapi. Bueno, len de mi yapi, voy a colocar acá para ser consistente. ¿Ya? Len de mi yapi, menos 5. ¿Por qué? O ya, dejemos, la última es 3, quiero sacar a pi. Menos 3. El len es 7. Si yo le resto 3, voy a comenzar acá. Bueno, acá es 1. Como queremos que lo considere ese, tendría que ser menos 2 acá. ¿Ya? Pues si es 7 menos 3, te va a dejar acá 4. ¿Ya? Y de ahí, eso no es lo que tú quieres. ¿De acuerdo? Tú quieres sacar. Entonces tú acá, lo que tendrías que hacer es, acá. Dejame colocar, es igual a mid de mi yapi. Saca el len de mi yapi. Y, bueno, como le restas 2. ¿Y cuántos caracteres quieres sacar? 3. ¿Por qué quieres sacar 3? Ahora, fíjate. Len de mi yapi, dijimos que era 7. 7 menos 2, me va a dar 5. Y a partir del 5, voy a sacar 3 caracteres. Saco el 5, el 6 y el 7. Entonces me volvería a pi. ¿Entendiste cómo funciona el mid? Yo creo que es mucho más claro. ¿Ya? Ok. ¿Alguien más tiene alguna consulta? ¿No hay consultas? Ya. Entonces, muchachos, a ustedes yo les había dejado una tarea. Les había dejado la tarea de la... Tratarán de ver el ejercicio práctico. 4. 3. ¿Lo hicieron? ¿Lo miraron? ¿Aló? ¿Están escuchando, no? Para hacer esto, esto es lo que queremos lograr. Vamos a ir de la letra C, 3, a la J, 3. ¿Ya? Y vamos a ir agregando nosotros este tipo de... Esta es la pantalla que tenemos que lograr. Veamos. Para lograr esto, tenemos que abrir un excel, ¿cierto? Recuérdense que la primera parte del certamen es justamente elaborar un formulario. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Ya. Vamos a achicar... La columna A. También la columna B. Y vamos a partir de la C, 3, acá. Hasta la J. ¿Sí? Y para eso nos vamos a ir acá a la parte de programador. Seleccionamos este agrupador. Y hacemos esto. Yo creo que con eso... Estamos bien, ¿no? Ya. Lo corremos para que guarde acá el C. Y, bueno, ahí vamos a ir ajustando. Ya. Ahí está perfecto. Si quisiéramos darle color, seleccionamos esta, digamos. Y nos vamos a inicio. Decimos que el color de texto, de relleno, sea... Ya, ese color. Y... Lo otro. Nos vamos acá. Control 1. Seleccionamos el formato de celda. Y queremos que acá el relleno sea trama blanca. ¿Sí? Y le damos a aceptar. Entonces, acá... No sé. Vamos a colocar formulario de venta. Formulario de venta. Acá, si nosotros... Tomamos esto. Tenemos que colocar lo siguiente. Vamos a colocar acá... Vamos a bajar un espacio. Y aquí vamos a ir colocando aquí... Vamos a colocar frutas. Después, acá abajo vamos a colocar... Vegetales. Ah, déjame avisarle a la profe. Que yo les dije a la profe que la voy a mandar para allá. Vamos a avisar. Le voy a juntar a todos. Una reunión. Pero al final decidí hacer la clase. No me... Ah, damos un segundo. Damos un segundo. Ya, ahora sí muchachos. Teníamos frutas vegetales. Después tenemos frutos secos. ¿Cierto? Del 5 al 7, en el 9. Colocamos frutos secos. Después, el 11. Creo que era mermeladas. Ahí está el nombre de la categoría. Y después acá debiéramos colocar esta lista, ¿cierto? Ah, bueno. Después lo voy a buscar. Me acordé de que esto... Yo les creé un archivo especial para hacer esto, ¿cierto? Ustedes lo descargaron, me imagino. Supongo. O supongo mal. Entonces acá está la fruta. Nosotros acá tenemos que ir a tomar acá en programador. Y arrastrar este operador que es el de listo, ¿cierto? Cuadro combinado. Y acá nosotros... Lo podemos agarrar un poco. Ya. Y, bueno. Me acordé. Un poco tarde. Formularios. Nos vamos a ir al segundo semestre, ¿cierto? Nos vamos a ir acá. A IMP 130. Clases. Y este fue el archivo que yo les subí. Del miércoles 9. ¿Sí? Este fue el archivo que se subí. Ahora, me equivoqué. Era martes, lunes 14. ¿Ya? Es el que le subí. Lunes 14. El otro fue el que hicimos la semana pasada. Lo terminamos de trabajar. Este fue el del miércoles. Que ya lo terminamos de trabajar bien. Este es lo que yo les pedí. Ya lo voy a copiar tal cual. Porque ya tengo hechos los formularios. Y lo voy a llevar a mi libro 1. Y acá vamos a agregar la hoja. Eso es lo que ustedes... Este archivo ya ustedes lo pueden descargar. Lo tienen ustedes en aula. En la sección de archivos complementarios. Esta información... Aquí vamos a colocar el formulario, ¿cierto? Y lo que vamos a hacer ahora es nuevamente insertar el cuadro combinado, ¿cierto? Vegetales, también hacemos lo mismo. Después para frutos secos, hacemos lo mismo. Y finalmente para mermeladas. Hacemos lo mismo. Ya, ahí está casi listo. Lo que tenemos que hacer ahora es enlazar. Botón derecho, ¿cierto? Y formato de control. Acá se nos explica esta pantalla. Y acá el rango de entrada. Tenemos que seleccionar cuáles son los datos que queremos colocar acá. Frutas. Me voy a información y seleccionamos. Ya, seleccionamos entonces frutas. ¿A qué celda queremos vincularlo? Aquí creo que tenemos que ver un poco. Ya. La celda la podemos vincular... La podemos dejar abajo. Ya. No está acá. Lo vamos a vincular acá abajo simplemente. En honor al... Vamos a pinchar acá abajo. Vamos a dejar acá, en la 22. Ahí vamos a dejar la fruta. Entonces lo que yo seleccioné se va a ir acá, se va a colocar acá en el 22. Y las líneas verticales es cuántas líneas, cuántos productos me van a mostrar en la lista. En este caso dejamos 8 por defecto. ¿De acuerdo? Y le damos a aceptar. Y ahí ya tendríamos lista la primera parte. Donde yo selecciono. Se encuentra... Ahí están todos los productos. Entonces si yo selecciono guayaba, acá va a estar el valor que se seleccionó. Repito el procedimiento para los vegetales. Botón derecho, ¿cierto? Modelo... Formato control. La entrada. Me tengo que ir a vegetales. Me voy a información. Y acá selecciono los campos. Después me dice a dónde la voy a enlazar. La voy a enlazar abajo. Que sería el 23. Y líneas 8 también la voy a aceptar. Botón derecho. Acá asignar el formato control, ¿cierto? Nos vamos a la hoja de información. Nos vamos a frutos secos. Seleccionamos. Seleccionamos acá frutos secos. Lo vinculamos a la celda 24. Que sería... Acá acepto. Y aceptar. Y por último las mermeladas. Botón derecho. Formato de control. Rango de entrada. Nos vamos acá. Y seleccionamos todas las mermeladas. Lo vinculamos a la celda 25. ¿De acuerdo? Aceptar. Ahí ya tendríamos parte de... Parte de lo que nosotros tenemos acá. Se encuentra tomate. Mariposa. 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 Májar caseta. Lo otro que nos estaban pidiendo... Lo que nos estaban pidiendo... Lo que nos estaban pidiendo... Es que me cerraba este... Acá. Acá. Acá se encuentra que tenemos que asignarle... Acá alguna especie de spinner. Entonces vamos acá a... Insertar. Y seleccionamos... Este tipo. Que lo vamos a colocar aquí al lado. ¿Sí? Y... Lo damos al botón derecho. ¿Cierto? Por formato del control. Y acá... Valor actual. Debería estar en cero. Valor mínimo. Valor máximo. Está... Vamos a bajar un valor... Creo que lo máximo que ponemos nosotros es... 100. 100 productos. Incremento de la celda 1. Y acá hay que vincularlo a la celda. Y acá... Habría que ver... Que la G va a estar en la cantidad. Ya. Entonces la vamos a enlazar acá. A la G5. ¿Sí? Pinchamos acá a vincular. Y lo vamos a dejar en ese lado. Acá a la G5. ¿Sí? Y... A aceptar. Entonces yo acá arriba... Voy a agregar una fila más. Porque me quedo muy arriba. Yo me estoy por diseño. Me agrego una fila más. Y acá... Entonces acá coloco ahora... Cantidad. Acá coloco... Precio. Y... Ah, bueno. Acá estaba la... La parte del índice. Nosotros la dejamos abajo. Vamos a dejar acá para mantener la... Vamos a descargar esa parte. Índice. Ya. Entonces acá tenemos la cantidad. Acá va a estar el precio. Y acá está el índice. ¿De acuerdo? Eso es... Eso es... Lo que tenemos que hacer. Fíjense ahora... Si yo digo... Empieza a sumar. Va aumentando de 1 a de 3. Va disminuyendo. ¿Ya? Y quedó enlazado a esa cantidad. Entonces acá... Botón derecho. ¿Cierto? Formato control. Lo vamos a modificar. Y luego dejar que está asociado acá... Al índice. Al í... 6. ¿Ya? A aceptar. Y ahí cambiamos. Ya no está acá... Entonces acá repetimos. Entonces lo mismo. Vamos a seleccionar el spinner acá. Lo copiamos. Ya. Vamos a agrandar. ¿Cómo se ve? ¿Sí? Vamos a checar un poquito este. Ya. Y... Lo mismo. Botón derecho. Asignar. Formato control. ¿Cierto? Vamos a hacer que parta de cero. El valor mínimo. Vamos a bajar en uno. Cero. Vamos a bajar en... Más que bajar en uno. Eh... Y acá dijimos cien. Aunque podríamos llegar a hacerlo. Lo vamos a vincular acá a la 8. A la G. G. 8. ¿De acuerdo? Eh... Aceptamos. Y botón derecho. Ahí sí. Botón derecho. Formato de control. Y modificamos. Ya no es. Sino que decimos que sea la... Eh... El índice de la... La I8. Le damos a aceptar. Y ustedes aquí empiezan... Ahí empiezan con el tema. Botón derecho nuevamente. Acá. Eh... Formato de control. Nuevamente. Nos vamos acá. Es la... Y 10. ¿De acuerdo? Y nos vamos... Cerramos. Aceptamos. Nos vamos a insertar el siguiente... Comando que es lo mismo. ¿Ya? Esta es la parte, muchachos... Eh... Fácil, pero... Que... Les va a demandar un poco de tiempo. ¿Ya? Entonces ahí usted... Botón derecho, ¿cierto? Formato de control. Ya vimos que partía... Acá era máximo 100. Y lo dejamos vinculado... A la celda... Acá, que es la 10. Y por último... Ya le vamos a aceptar. Nuevamente el botón insertar. Arrastramos. Colocamos acá... El spinner. Lo movemos. Botón derecho. Eh... Formato de control. Lo dejamos que sea máximo 100. Y... Lo vinculamos con la celda... De acá. Y acá... Botón derecho, ¿cierto? ¿Ya? Ustedes pueden probar acá. Ahí queda uno. Acá no lo habíamos probado. Ahí queda uno. Eh... Acá... Botón derecho. Formato de control. Y... Vinculamos... Acá. Ahí tendríamos... La primera parte que nos estaban pidiendo. Si ustedes comparan eso con lo que nos estaban pidiendo acá... Estamos cumpliendo hasta el momento. Nos faltaría el botón agregar. ¿Sí? Eh... Hay que hacer los botones agregar. Y acá va uno que diga hacer pedido. ¿De acuerdo? Vamos entonces a insertar... Y vamos a colocar... Eh... El botón acá que diga agregar. ¿Era, no? No tenemos nada. Le damos a aceptar. Y acá... Doble clic. Y le decimos... Que es agregar. Entonces, ahí está el botón agregar. Vamos a colocar más acá. Nos vamos a este programador. Nuevamente colocamos el botón agregar. Acá abajo. Aceptar. Lo movemos hacia arriba. Vamos a insertar. Le damos a aceptar. Vamos a insertar. Botón. Y le damos acá a aceptar. ¿Sí? Ahí tendremos entonces... Y acá doble clic. Agregar. Doble clic. Agregar. Doble clic y agregar. Y nos faltaría el último botón que es uno que está acá abajo. Que es... Eh... Hacer pedido. Y creo que hay una cosa más. Pero la vamos a dejar a... Vamos a dejar para el final. Si es que no lo va a salir. Miren. Ya. Hacer... Pedido. Ahí tendríamos nuestro formulario. Que es muy similar a lo que nos habían pedido, ¿no? Entonces, pedido. Y acá... Apago en efectivo. Nos decían si está o no. Eh... Ya. Lo vamos a hacer ahí. Después, si lo preferimos, lo usamos. Y al lado, tenemos que hacer... En vez de crear una hoja. ¿Se acuerdan que nosotros tenemos que crear una hoja? Acá al lado nos están pidiendo que hagamos el formulario. Eh... Y acá vamos a tener orden de compra. Producto. Producto. Cantidad. Tenemos producto. Cantidad. Costo por producto. Y tipo de producto. Producto. Acá. Producto. Cantidad. Costo. Por producto. Y tipo de producto. Era otro. Tipo. Eso era. ¿Y qué me lo estaban diciendo? Valor total. Estaba arriba. Orden de compra y valor total. Acá teníamos el concepto de... Orden. Compra. Y... Acá teníamos... Total. Ya. Era más o menos así lo que nos estaban proponiendo. Sí. No lo recuerdo. Para ver qué tal. Y tipo. Ya. ¿Cuál de compra? Perfecto. Compra. Y acá hasta donde compra. Nos decían que... Control-N y le aumentamos el tamaño un poco. Total. Y este total lo vamos a centrar hacia otro lado para que nos quede más cerca acá. Y este de la negrita y roja. Y aquí para abajo generamos la... La tabla. Eso sería lo que nos estaban pidiendo. De formulario. Eso sería con la pregunta uno. Ustedes van a necesitar desarrollar el día viernes. Ya. Vamos a ver enunciado. Sí. El certamen es este viernes, ¿cierto? Correcto. Este viernes. ¿Ya qué era, eh? Este viernes de 5.20... De 5.20 a 8. Ah, ya. Gracias. Y de 8.20 a 9. Grabar el video. Ya. Eh... Ahí en la parte 2 dice, procesar la orden de compra. Para procesar la orden de compra se van a aplicar varios tipos de descuento. Cada inciso corresponde a un tipo de descuento y debe ser programado en una función. Descuento por tipo producto y cantidad. Crear una función con dos parámetros de entrada, categoría de producto y la cantidad. Debe devolver el porcentaje de descuento que se le aplica al producto. Este porcentaje es la suma de los porcentajes aplicados según la categoría del producto y la cantidad. Usted define los porcentajes de descuento a aplicar a las categorías de producto que usted use. Los descuentos a aplicar según las cantidades serían. Si son menos de 10 productos, se aplica el 10%, este es el descuento por cantidad. Entre 10 y 30 productos es un 15 y más de 30 productos se aplica un 30% de descuento. ¿Ya? Y acá me dice que después yo a las categorías le doy descuento. Por ejemplo, eso para las frutas definí que tendrían 10% de descuento. Entonces en el ejemplo de la imagen diríamos que el valor total del tamarindo se descontaría 25%. ¿Por qué? Porque en el tamarindo, vamos a ver el tamarindo acá arriba. El tamarindo que es una fruta, ¿sí? Compramos 15 tamarindos, ¿sí? Si nosotros nos vamos a ver la información, el tamarindo vale 4.000. ¿Sí? Por eso, acá, en el ejemplo, tamarindo 15 por 4.000. ¿Está un segundo que era? Tamarindo era 15. ¿Sí? Por 4.000, no me alcanza el precio. ¿Sí? Vamos a trabajar aquí con otro valor. Pero veamos el ejemplo que nos están dando mejor, veamos. Profesor, disculpa, una... ¿Hay alguna opción de poder entregar la tarea al fin de semana o algo así que se pueda entregar un poco? ¿Te respondí el correo, Javier? Ah, no lo leí. Sí. ¿Qué pasa, Javier? En lo siguiente. Esta es la tarea que tuvieron más tiempo para desarrollarla. Es a las clases que menos han venido. Entonces, no sé, es como... Y además... Estamos en cosas, profe. Yo creo que por ahí va la cosa, ¿o no? No sé cómo. Si ustedes no vienen a la clase y no me informan, yo no tengo una bola cristal, por Javier. Es lo que les he dicho hace rato ustedes. El viernes hay certamen de progras, tengo certamen de inglés, me traigo un taller final de otra asignatura. Entonces, al final, nos están enfermando más, pues con tanta carga académica que hay. Imagínense que esta semana, de lunes a viernes, no hay descanso. Entonces, igual... Pero, Javier, esto es de todos los años, la última semana de clase, porque prácticamente esta es la última semana. Sí, pero el profesor está hablando de un año súper excepcional. No lo compare con un año normal. Estoy claro que es un año excepcional, Javier. Te estoy diciendo que esto no es novedad. Uno sabía de que esta semana iba a ser así. No estoy diciendo que el año es normal. Para mí también, esta semana es la que tengo lleno de cosas. Mañana tengo la feria. Hoy día tengo el certamen de IWI. El viernes tiene el certamen de INF. Y implica prepararse, implica todas las cosas. Y no es lo único que uno hace. Pero uno se prepara. Uno adelanta las cosas. Yo no dejé el certamen. No lo dejé para hacer esta semana. Ese es el punto que te quiero hacer ver, Javier. No, sí, profe, yo lo entiendo mucho. Solamente yo lo estaba viendo una prórroga de la tarea. Si se podía entregar, no sé, hasta el sábado en la noche o el domingo en la noche. Pero si no se puede, no importa, está bien. Mira, básicamente es como se junta la tarea con el certamen, más otro certamen, más otro trabajo. Como que no sé cómo explicárselo, profe. No, sí, yo lo entiendo. Y llame que uno viene de antes también trabajando. Yo, por ejemplo, en su ramo igual voy un poco atrasado. Y en estos días estoy avanzando en ponerme al día, pero es difícil igual, profesor. No es fácil. Mira, no, yo creo que todo es difícil. Yo creo que a mí hay dos cosas que me pasa, me pasa este segundo semestre, ya es la segunda vez, que los alumnos cuando reprueban el segundo semestre no van a clase. Yo no sé por qué razón. Yo en este momento no tengo, tú venías a clase, de pronto dejas de venir. Trabajo igual, profesor. Y además este semestre está mucho más cargado académicamente. Tengo siete asignaturas. En mi caso personal le puedo hablar desde mi caso e intento darlo todo con los tiempos, pero también mi cabeza se agota. Hay veces que no quiero prenderme al computador porque estoy diez horas al día en el computador. Y el cansancio a veces es más grande que el deseo de poder pasar una asignatura. Yo creo que mis compañeros al final se terminan rindiendo. Mira, no sé. Creo que está súper... Mira, lo que yo hice, Javier, fue, le pregunté a Valparaíso, y Valparaíso no han tenido solicitud, pregunté en el otro paralelo, y tampoco me dijo la profesora que los alumnos habían pedido nada. Es más, me dijeron, la respuesta que me dijeron, oye, Pedro, pero si los estudiantes trabajaron durante todo el semestre e hicieron las preguntas formativas, esta tarea la pueden borrar. Esta tarea no la pueden entregar porque ustedes saben que el promedio de las notas formativas te borra una tarea. ¿O no? Entonces, si uno ve todas las oportunidades que se les dan... Profe, tengo una duda con eso porque este semestre va a mantener solo cinco tareas. Cinco tareas el promedio. Son cinco tareas más el promedio de la formativa. Ya, ¿y la formativa va a borrar una de esas cinco o se va a crear como una sexta? La tarea formativa técnicamente, en la fórmula, se suma como una sexta. Pero se resta la peor, se resta la menor. Profesor, ¿técnicamente son siete tareas? No, son cinco. ¿De dónde nos faltarían dos tareas más? Esta es la tarea cinco. ¿Cuál es la última tarea, entonces? Esta es la última tarea. El semestre pasado eran siete y se eliminaban dos. Sí, el semestre pasado. Te lo dijo, eran siete y eran más tareas. Y vale, ¿y de las cinco que hay? Pero muchachos, es que te dais cuenta, Javier, ahí es donde yo de repente me descolocas porque le suben las reglas. El día uno. ¿No se confunde igual? ¿Cómo que la cambian a cada rato? ¿El semestre pasado eran siete tareas? Yo creo que no van a llegar a ningún lado porque las reglas están en el PPT de aulas. Y yo lo había revisado, entonces solo estaba con la duda. Están del día uno, no es que las cambien a cada rato. Eso es lo que molesta, que los alumnos tiran esos comentarios tan libres. Ah, que ustedes cambien las cosas a cada rato. No es que las cambiamos a cada rato. Al inicio del semestre se dan las reglas y son las reglas y no se cambian más. ¿Te das cuenta? Y tu comentario dice, cambia las reglas a cada rato. Si yo cambio la pareja que tú me estás pidiendo, estoy haciendo caso a lo que tú dices, cambia las cosas a cada rato. Y después ustedes nos piden las cosas y después cambia las cosas a cada rato. Tú fuiste una de las personas que se enojó porque le dimos más plazo en el certamen. Yo no me enojé, le envió un mail, no más, profesor. Que me pareció que ha sido mucho más... ¿Qué decía el mail? Que hubiese informado por mail que iba a dar un plazo más extenso. Eso le dije. Solamente eso. Hubiese un protocolo mejor para avisar que se extendía el certamen una hora más. Te vuelvo a decir, te vuelvo a decir... Usted nos hace un mea culpa de eso. Y lo aclaro nuevamente, para que lo tengan presente. Este viernes, muchachos, el canal de comunicación en el certamen es el formulario que le habilitamos. Ese es el canal de comunicación que le estamos habilitando nosotros. Por el canal oficial, en base a la solicitud de los estudiantes, que empezaron a decir, den más tiempos. Por ese mismo canal oficial, le dijimos, se extiende el tiempo. Si yo te mando un correo a ti, no es el canal oficial, porque yo no les dije a ustedes, mándenme correo para resolver sus dudas. El canal oficial que se habilitó para la comunicación en el certamen fue el formulario. Entonces yo no entiendo cuando tú dices, profe, debería haber hecho... Oye, pero si te dije... Yo ese correo se lo envié posterior al certamen. Entonces... Ya, pero por eso te digo. Entonces yo no entiendo por qué tú dices que no te informé bien. ¿Qué me da culpa tengo que hacer yo? Si yo les digo a todos los estudiantes, muchachos, y a todos los estudiantes, digo Casa Central, y digo Itacura. Todos estaban informándose por ese canal. Pero profesor, fuimos varios profesores los que no nos dimos cuenta. De ahí a que yo haya sido el único que se lo manifestó. Es otra cosa, pero varios entregamos el certamen y después... Yo me enteré por un compañero que me dijo, escucha, dieron una hora más. Y yo, oh, quedé, plop. Quedé para dentro igual. Dije, puta, hubiese sido mejor. Entonces, pero vuelvo, pero volvemos al tema, Javier, era inicial. Te estaba estableciendo un protocolo, así como te establecí al principio de las reglas. Te establecí un protocolo en el cual te digo, muchachos, las dudas, las consultas, por este canal. Porque si yo no te defino un canal de comunicación, tengo que ver mail, tengo que ver aula, tengo que ver las cosas que a ustedes se les ocurra comunicarse. Entonces yo dije, este es el canal para todos. Si tú no te metes al canal, ¿es culpa mía o es culpa de quién? Ejemplo. Por ejemplo, la regla, el canal oficial, para cuando se publican nuevas leyes, es el diario oficial. Si se publica una ley y yo no la veo, ¿de quién es la culpa? Mía. ¿De nosotros? Del ciudadano. En este ejemplo concreto. Y por eso les vuelvo a decir, este viernes, porque, ¿qué pasa también, Javier? Mira, nosotros realizamos harto el certamen, pero de pronto se puede pasar una cosa que se puede interpretar mal y que nosotros no nos damos cuenta. ¿Qué hubiese pasado? En el certamen pasado había ese detalle de que alguien interpretó mal algo. Y tú dices, profe, estaba mal el certamen, ustedes no habilizaron. Oye, se publicó en el canal de comunicación. Si tú no los vistes, no es culpa mía. Si tú no te quieres informar, tampoco es culpa mía. Y uno, estamos en una, tú mismo lo planteaste recién, estamos en una situación excepcional. No estaba en una sala donde digo, muchachos, pongan atención. Entonces, si yo te habilito un canal de comunicación, es para que tú estés atento al canal. Es eso. La verdad, profe, es que estaba pendiente del certamen, no me fijé, ni abrí ese canal de comunicación que usted menciona. Pero, Javier, son dos veces que lo decimos, certamen uno, certamen dos. Lo decimos el semestre pasado también. No es que lo hayamos hecho solamente en este certamen. Entonces, uno se pregunta, digo, por eso yo te digo, o sea, trato de entender por qué reaccionan. Porque no fuiste el único correo que me llegó. Fueron varios correos. Entonces, oye, si no los doy más tiempo, se enojan. Si les doy más tiempo, se enojan. Profesor, igual, si es que pasa eso, también es un tema de evaluar a futuro. Porque el segundo semestre, el otro semestre, igual va a ser online. Pero, ¿qué cosa dice usted que quiere evaluar? No, que esta asignatura igual está súper larga de evaluaciones dentro del semestre. Mucho. O sea, es demasiado lo que se evalúa en esta asignatura. Cinco controles, cinco tareas. O sea, cinco tareas. Cinco tareas y tres certámenes. Las tareas quitan mucho tiempo. Quitan más tiempo que un control. Ya, por eso. Son cinco tareas y tres certámenes. Y tres certámenes. Esa es la evaluación. ¿Qué tanta carga de evaluación tiene? El primer semestre eran siete y tres certámenes. Claro, y se podían eliminar dos, si no me equivoco. Sí. Ahora son técnicamente. Yo creo que lo que se refiere es que igual, o sea, yo, por ejemplo, cuando hago las tareas me tomo mucho tiempo porque me cuesta mucho este, por ejemplo, con la última tarea estoy como súper mal. Todos los días estoy así, invirtiendo muchas horas en eso porque me cuesta como, veo las clases como miles de veces para poder entender mejor los videos en YouTube y todas esas cosas. Entonces, igual me cuesta y entiendo eso de que uno gasta como mucho tiempo en eso. Pero ahora siento que estamos perdiendo el tiempo y que esperamos estar avanzando con la tarea porque no van a llegar a ningún lado. Ok. No será para aclarar, para que ustedes entiendan la posición. Vamos a pasar ahora. Seguimos con lo que estamos desarrollando. Y, Javier, por ahora la respuesta es no. Yo voy a volver a insistir. Pero hasta el momento están todos comprobados el viernes. Pero te das cuenta que, y para cerrar, me dicen que no sé qué cambiar las reglas, pero quieren que las cambien. Entonces, hay ambigüedad de repente en lo que piden. Te respondo, si es que hay cambio, lo vamos a publicar en la aula. ¿De acuerdo? Ya, profe, gracias. Para todos. Ya. Ok. ¿En qué cosas están trabados, muchachos, para aprovechar estas últimas 50 minutos para destrabar en la tarea? ¿Quién les cuesta? Para, o de acá. ¿Sigo con este ejercicio? Yo digo que siga con el ejercicio que está haciendo ahora para... Profe, siga nomás con el ejercicio. El certamen tipo. Para entenderlo. Perfecto. Entonces, nos dice, creemos una función. Ustedes saben que el certamen tipo es como esto. Tienen que hacer el formulario, después tienen que hacer una función, después tienen que usarla. ¿Ya? Creemos la función con dos parámetros de entrada que nos van a pasar la categoría de producto y la cantidad. ¿Cierto? Y luego, debe devolver el porcentaje de descuentos que se le va a aplicar al producto. Este porcentaje, dice, es la suma de los porcentajes aplicados en base a la categoría y en base a la cantidad. Usted define los porcentajes de descuentos a aplicar a las categorías de productos y en base a la cantidad, es esto lo que ustedes tienen que usar para la cantidad de sexta. Si le compran menos de 10, solo un 10%. Si compran 10 a 30, 15%, y más de 30 productos, 30%. Y en base a la categoría, ustedes lo tienen que aplicar. Pero acá les digo, les doy una ayuda, dice, por ejemplo, para las frutas, dice, definí que tendrían un 10% de descuento. Entonces, en el ejemplo, de la imagen, diríamos que el valor total del tamarito se le va a descontar un 25%, que es el 15% por la cantidad, que está entre 10 y 30, más el 10% de la categoría. ¿Se entiende? Ya, vamos a tomar un acuerdo acá, porque como lo dejé en el libro, este lo que ustedes practicaran, nosotros vamos a ir acá a nuestro libro y vamos a colocar una tabla llamada, la podemos hacer directamente en este libro, ya, descuentos. Ya, acá vamos a colocar frutas, acá verduras, acá frutos secos, voy a coger la que está más grande nomás, solamente para que se vea mejor, frutos secos, y finalmente las mermeladas. ¿De acuerdo? Las frutas, le vamos a dar un 10% de descuento, las verduras, un 8% de descuento, los frutos secos, ya un 12% de descuentos, y las mermeladas, un 5% de descuento. Eso va a ser nuestra tabla de descuentos por categoría. ¿Me siguen? Ahí tenemos la tabla de descuentos por categoría. Ya, entonces, si a nosotros nos están pidiendo que creemos la función, ya, vamos a ir acá entonces, muchachos, a programador, virtual basic, no, me está colapsando el computador, voy a tener que borrar algunos videos, que me, ya, espero que alcance, eh, vamos a colocar acá, insertar módulo, ¿cierto? Déjenme, voy a liberar un poco, ya, ahí está, colocamos entonces, muchachos, acá, y para crear una función, ¿se acuerdan que para crear una función, nosotros nos colocábamos la palabra reservada function, luego venía el nombre a la función, en este caso, va a llamar la función descuento, y la función descuento recibía dos parámetros, nos decía que teníamos que basar la categoría, y la categoría va a ser un texto, vamos a decir, disfruta, y tenemos que pasarle la cantidad, que vendimos, y esta cantidad, es muy entero, a ver, un segundo, que no me está dejando escribir, algo raro pasa, ah, no sé de qué cosa está grabando, no sé de qué cosa está grabando, pero no me deja, ancho, descuentos, dijimos categoría, as, string, ¿Ustedes lo pueden hacer? Esto debe ser por el tema Por el tema este A ver, ¿dónde lo puedo hacer? Lo voy a Debe ser que me está molestando el espacio del Office 365, no tengo la mayor idea Vamos a colocar acá ¿Me están viendo, no muchachos? Sí, perfecto Function Descuentos Y ustedes deben colocar acá, por ejemplo Categoría AsString Y deberían colocar acá, cantidad AsInteger Y como ustedes van a devolver un descuento El descuento puede ser también decimal Entonces vamos a hacer AsDouble Ahí tendríamos la función Todo lo que está entre function y end function es lo que se va a repetir ¿Qué tenemos que hacer ahora? Nosotros vamos a recibir la cantidad Y nosotros vamos a hacer, por ejemplo, descuento Vamos a hacer DIM D1 AsDouble Vamos a bajarlo como doble simplemente Coma D2 O mejor, para que se necesita más Decant Este es el descuento de la cantidad Y el Decat Va a ser el descuento de la categoría En ambos casos pueden ser dobles ¿Ya? Vamos a comenzar a hacer el descuento de la cantidad Ese nos decía que si La cantidad Que nos pasaron acá Si este es un valor entero Si la cantidad Es menor Nos decía nosotros que menor igual O menor estricto que 10 Menos de 10 productos Menos del estricto de 10 Secant Es menos De 10 Entonces ¿Qué van a hacer ustedes? Si la cantidad es menor que 10 Entonces Ustedes lo que van a hacer acá es Van a colocar que el descuento de la cantidad Va a ser igual a Creo que era 15% 10% 10, 15, 30 Entonces el descuento de la cantidad Es 10 Ahora Si no Si La cantidad Es menor Que 30 ¿De acuerdo? Entonces Acá con abrir un IF Hay que hacer otro ENTIF ¿Ya? Si es menor que 30 El descuento de la cantidad Va a ser 15% Y por último Si no es menor que 30 Acá vamos a hacer un ELSE ¿Ya? Y este ELSE nos va a indicar Que si no es ni lo uno ni lo otro El descuento de la cantidad Acá Acá ¿Por qué coloco un ELSE? Porque si no es menor que 10 Si es menor que 10 Va a ser 10 Si no Entonces si yo me voy al ELSE Es porque ya sé que es mayor que 10 Ahora ¿Qué sé que es mayor que 10? Si es menor que 30 15 Si sé que no es menor que 30 Entonces porque ya es mayor que 30 Entonces el descuento de la cantidad Va a ser igual a 30 ¿Sí? Con eso estaríamos Traduciendo esto Menos de 10 productos 10% Entre 10 y 30 productos Un 15% Y más de 30 productos 30 Entonces este es entre 10 y 30 Incluido Como es entre 10 y 30 Acá debe ser menor o igual Porque dice Más de 30 productos Sería un 30% de descuento ¿Sí? Dice Más de 30 productos 30% Entonces ahí tenemos recién definida La primera parte ¿Ya? Que es el descuento de El descuento que vamos a sacar Por la Cantidad El descuento de la categoría Nosotros Lo vamos a tener definido Lo agregué acá Para que sea más difícil Nosotros acá tenemos descuento Entonces vamos a hacer que venga A la hoja de información Y en la hoja de información Acá En la columna H12 ¿Ya? Nosotros vamos a empezar a sacar Estos descuentos Sacamos la fruta Y sacamos esto Entonces en la G A partir de la G12 ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer ahora Es lo siguiente Voy a ir acá Ahora Cheats Con este comando Damos el nombre de la hoja Y la hoja se llamaba Información ¿De acuerdo? Entonces estoy haciendo Cheats Información Punto Activate Active la hoja Información Y ahora lo que voy a hacer Si Categoría Es igual A Range G12 G12 ¿Ya? Ahora Fíjense Para no hacer Tantos If Nosotros podemos Es más Necesito que se den cuenta Acá Que voy a partir Del G12 Acá voy a partir Y voy a hacer un ciclo Hasta que encuentre La línea en blanco ¿Si? Entonces Lo que voy a hacer Es lo siguiente Voy a partir De la G12 Entonces voy a cambiar Voy a cambiar un poco Voy a cambiar acá Y ahora vamos a hacer Lo siguiente Voy a trabajar con el Cells ¿Ya? Con el Cells Fila columna La columna va a estar fija Que es la G ¿Cierto? Yo siempre me voy a mover En esta columna Esta es 1 2 3 4 5 6 7 La columna siempre va a ser La 7 Lo que voy a mover acá Acá es Dim Fila As Integer ¿Ya? Y nosotros vamos a hacer acá Que fila Sea igual A 12 ¿Ya? Y ahora vamos a hacer Haga Mientras ¿Qué vamos a hacer? Mientras Cells La fila Coma 7 Esa es la G12 ¿Cierto? Punto Value El valor que está en esa celda Sea distinto De vacío Sea distinto De vacío Como hicimos el do Acá tenemos que colocar Loop ¿Ya? Entonces Como es distinto De vacío Lo que voy a hacer ahora es Acá adentro voy a preguntar Y acá va el leave Si la categoría Es igual A Sales Fila Coma 7 Punto Value ¿Ya? Ahí Si yo encontré Que la categoría Está en la celda ¿Qué significaría eso? Supongamos que estamos buscando Mermeladas Yo saco frutas ¿Es igual a mermelada? No Verduras ¿Es igual a mermelada? No ¿Frutos secos ¿Es igual a mermelada? No ¿Mermeladas ¿Es igual a mermelada? Sí Entonces Estoy en la fila correcta Como estoy en la fila correcta Para sacar el descuento Me voy a ir Acá A A la columna Del lado Es decir La columna H Que es el valor 8 ¿Ya? Entonces Para esto Lo que vamos a hacer acá Es lo siguiente Si Categoría Sales Fila 7 Punto Value Entonces ¿Qué hacemos? Entonces No se olvide Colocar En Y Ya Y Acá Si la categoría Sales Fila Punto Value O sea Si la categoría Es igual a la celda Entonces Descuento De categoría Va a ser igual a Sales En la misma fila Pero va a ser en la columna 8 Punto Value Porque me quedo con ese descuento Ese es el descuento Y lo voy a aplicar ¿Ya? Y Si no es igual Lo único que tengo que hacer es Aumentar la fila Fila Va a ser igual a Fila Más 1 ¿Para qué? Para que después Comparo por ejemplo Las frutas Si no es igual Saco el valor de fruta Y estoy buscando mermelada Frut Mermelada ¿Es igual a fruta? No Entonces paso a la fila siguiente ¿Para qué? Como aumente la siguiente fila Voy a llegar acá al loop Y entonces vuelvo a preguntar Y ahora va a ser Sales Fila 8 Columna 7 Saqué verdura ¿Verdura ¿Es distinto vacío? Sí Como es distinto Sigo en el ciclo Y pregunto Si mermelada Es igual a la verdura Como no es igual La fila aumenta Se transforma ahora en 9 Vuelvo arriba Y saco ahora frutos secos Ese es el valor que tendría la fila 9,7 Frutos secos ¿Es distinto vacío? Correcto ¿Cómo es distinto? Ingreso Y ahora pregunto ¿Mermelada es igual a frutos secos? No La fila aumenta en 1 Se va a transformar en 10 Vuelvo acá arriba Y pregunto 10,7 Que sería mermeladas ¿Es igual? ¿Es distinto vacío? Mermelada ¿Es distinto vacío? Verdadero Y ahora pregunto ¿Mermelada es igual a mermelada? Verdadero Como es verdadero Ingreso Y a la variable de cat Lo que le hago es Le asigno el valor de la fila Que es la fila 10 8 O sea la H8 Y ahí lo que vamos a hacer Es entonces Asignar el valor Y de ahí sale La fila aumenta Y vuelvo a repetir Y va a seguir repitiendo Hasta que encuentre una celda en blanco Y se termina Ahora Ustedes podrían hacer acá Cuando la encuentran Podrían darle un número A la fila muy grande Para que no siga repitiéndose Pero eso ya Si lo quieren mejorar Para que no siga buscando Uno podría Dejar acá Fila Es igual a Un valor muy grande Pero mejor No lo coloquemos Porque como Estamos trabajando Acá fila La definimos como Integer Creo que el valor máximo Es como 32.000 ¿Ya? Eso nos podrían colocar Un millón Por ejemplo Les daría error Tendrían que definirlo Como long int ¿Ya? Pero no quiero Enredarlos con eso ¿Me entendieron con esto? ¿No? ¿Se entendió lo que hice acá? ¿O no? Y lo último Que nos faltaría Porque la función Lo que tenía que retornar Era la suma De los dos descuentos Acá afuera Lo que hay que hacer es ¿Cómo se retorna? Nosotros Para retornar a algo Tenemos que dar el mismo nombre A la función La función se llama Descuentos Por eso yo coloco Descuentos Y esto va a ser igual a que Ya que coloco El descuento de la cantidad Más el descuento De la categoría Eso sería lo que me va a retornar ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Déjenme Déjenme ver Si es que me va a dejar copiar Porque no sé Qué memoria es la que me está Reclamando ¿Ya? Yo voy a intentarlo Aquí dice libro 1 Yo no tengo guardado nada En el Ah, déjenme guardarlo A ver Podría hacer eso Eventualmente que no sé La verdad las cosas Que no sé Que me está reclamando Que no hay memoria Me voy a ir acá A Asignaturas Programación 2020 Segundo semestre INV 130 Y clases Esta es la clase 26 Miércoles 16 De diciembre Guardar ¿Ya? Entonces vamos a ver ahora Programador Yo lo copio No sé qué reclama No sé Primera vez que me pasa este error Muchachos Desconozco qué será Pero Acá está la solución No lo voy a poder probar Se los voy a mandar al chat Ustedes lo prueban Eso sí Tienen que tener En la misma fila Que yo tengo Creado Acá Tienen que tener esta tabla Para que busque acá A partir de la G12 Si no Ustedes tendrían que hacer los cambios Ahí en el En el Ahí se las mandé al chat ¿La tienen? Ya Vamos entonces A la Parte B Dice Descuentos según la forma de pago Ya Creo la función que descuenta Ah, pero Ahora hagamos la funcionalidad Hay una cosa que no hemos hecho Todavía acá Formulario Es Por ejemplo Agregar pedido Cuando yo pichara el pedido Deberíamos Que Pase la fruta La escriba acá ¿Sí? ¿De acuerdo? Guayaba Y yo la escribo acá La cantidad También Y el costo Lo podemos Calcular Y lo escribimos Y el tipo de producto ¿De acuerdo? ¿Les parece bien eso? En la tarea Ustedes tienen que También ingresar ¿No? Entonces acá Cada vez que yo presiono El botón agregar Tengo que sacar El producto ¿Sí? Que nosotros Podríamos colocar acá Por ejemplo Lo voy a ampliar acá Para que ustedes se den cuenta Como lo pasaba más producto Vamos a agregar acá Una forma Nosotros Vamos a hacer lo siguiente Acá voy a colocar el producto Esto va a ser Y como sacábamos el producto Nosotros tenemos que usar La función índice Esta función índice Recibí a la matriz En este caso Como estoy trabajando Con las frutas Me voy acá A frutas Y selecciono Y luego Le digo que Punto y coma Tengo que decirle ¿De dónde? ¿Cuál es el índice Que va a usar? ¿Qué es ese? No disculpe En este El índice Cerramos Y ahí nos dice Que es guayaba De la misma forma Acá Podríamos hacerlo Con los vegetales Y este va a ser Igual a índice La función índice Recibe la matriz En este caso Como son los vegetales Esta sería La matriz ¿Cierto? Y cuál es el índice Que me indica Cuál es el número De esa matriz Que quiero sacar Acá El 3 Este 3 Me indica Que de esa matriz Quiero sacar El tercer elemento Por eso El tercer elemento Es tomate Si ustedes se encuentran Acá Tengo lechuga O sea Cebolla Lechuga Tomate Es el tercer elemento Por eso es el 3 ¿Ya? Y por último Este Esto Ahí debe haber estado Pasamos Y acá Colocamos Este se llama Índice Y el índice Es Disculpen acá Algo Índice Nos dice Que vamos a buscar La matriz Nos vamos a la Información Frutos secos Seleccionamos La matriz ¿Cierto? Y luego Decimos que el índice Es este Que es el 5 Y finalmente Colocamos El índice De acá abajo ¿Y para qué Esto va a ser Para sacar El valor Que yo quiero Escribir ¿Cierto? Nuevamente Vamos a la matriz Que sería Mermeladas Sacamos la Mermelada Punto y coma Y nos vamos Ahora a Seleccionar El índice Que es este Y estamos Ahí Tendríamos entonces La traducción Si ustedes quieren Ahí está Cuando yo presione agregar Este botón agregar Lo que quiero hacer entonces Es Que tome El valor De guayaba Y lo escriba En producto Tome el valor De la cantidad Y lo escriba acá Y finalmente Lo que yo voy a hacer Es Que me calcule El costo del producto Y me lleve el tipo Si El tipo Lo que voy a sacar de acá ¿De acuerdo? El tipo está En la celda D6 ¿De acuerdo? Ya Entonces voy a hacer El botón de acá Agregar Esta va a ser Una subrutina Ya La subrutina Que va a ser Sub Agregar Fruta Ya No sé Qué diablo No sé Qué voy a estar Reclamando Este bicho Vamos De acá Sub Agregar Y le vamos a agregar Acá Fruta Para ustedes Eso es lo único Y acá Sub Ya Ahí tenemos La función Agregar fruta Para agregar La función Fruta Necesitamos variables Como son solo dos Nos vamos a trabajar Mucho con variables O si Ya Trabajemos de la siguiente forma Lo que vamos a hacer Es esto Fíjense Les voy a dar El algoritmo Para que me entiendan Voy a Cuando ponga El botón de agregar Voy a hacer que En esta Tengo que sacar La última El último producto ¿Se acuerdan Cómo sacábamos La última fila Para escribir? ¿No? ¿Cómo sacaban La fila Para escribir? Teníamos que crear La función Esta función Siempre tienes que crearla O la crean O usan las funciones Hay una función Que te dice Que suma Desde la última Línea Empieza a subir Desde arriba Para contar Pero esa La encuentro un poco Que no la van a aprender Vamos a la función Acá Function Get Obtener Último Le vamos a decir Que busque En este caso Como estamos En la misma boja No le voy a pasar La boja Así que Desde la fila Que yo quiero Que empiece a buscar ¿Ya? Y esta me va a retornar Un íntegre ¿Ya? En function Entonces tengo Obtener Último Que es entero Y hago En function Digo acá Lo que voy a hacer Muchachos Para que ustedes Me entiendan Voy a comenzar La fila De aquí Voy a partir De ahí De esta fila De la celda N3 De ahí voy a empezar A buscar Y cuando encuentre Un espacio en blanco Ahí va a parar De buscar Y me va a retornar La fila En este caso Va a ser 4 Para eso Yo Eh Como voy a Esta función La voy a hacer ahí Vamos a hacer Que cheats En comilla Formulario Punto Activate ¿Ya? Eh Y lo que voy a hacer Haga Mientras Eh Ah y lo otro Que yo tengo que Ya Haga mientras Cells En este caso También podríamos Para que se den cuenta Así como ser Cells En este caso Voy a dejar Fija la columna Puedo usar el Range Por si acaso Eh Haga mientras Range Y el Range De nosotros va a ser Dijimos que siempre Iba a estar en la fila La fila Era la N ¿Cierto? Entonces en este caso Vamos a tener que Colgar Range N Y acá Le concatenamos La fila ¿Ya? Entonces me va a quedar N Y la fila Es la que me van a pasar Ustedes Eh Cuando llegaran a la función Siempre le van a pasar Que busque desde acá Que sería La N3 ¿Cierto? Eh Entonces N más fila Y ahí Si Haga mientras Range N Fila Punto Value Sea distinto De vacío Si es distinto De vacío ¿Qué voy a hacer yo? Fila Lo voy a hacer igual a Fila Más Uno Entonces fíjense Yo voy a partir acá Lo voy a hacer acá Para Para ejemplificar Esto Orden de compra Distinto de vacío Si Paso Aumento en uno Entonces Después digo Producto Distinto de vacío Si Aumento en uno Paso a esta fila Esta fila Distinto de vacío No Ahí termina Entonces Quedé con la fila En el valor 4 ¿Ya? Ese es el valor Que me deberá retornar Entonces Ahí fila Va a quedar con el valor 4 Y para que retorna Nosotros tenemos que colocar El nombre de la función Obtener último ¿Cierto? Es igual a fila ¿De acuerdo? Ya Entonces Agregar fruta Lo que va a hacer Es tener que Definir una variable Dim Que se diga Fila As Integer ¿Ya? Y acá lo que voy a hacer Es que fila Va a ser igual a Obtener Último Y acá Le voy a pasar El valor 3 ¿Por qué? ¿Por qué 3? Le voy a pasar yo Porque para el efecto De este De esta De esta guía Que estamos haciendo Voy a comentar Siempre buscando De aquí hacia abajo De 3 Voy buscando hacia abajo ¿Ya? Hasta que encuentre El espacio vacío Entonces por eso Yo la llamo Con el valor 3 Al pasar el valor 3 Ahí va a empezar La búsqueda N3 ¿Ya? Si este espacio Va a avanzar Y el N Va a conversar La fila va a pasar a 4 Después voy a trabajar Con el N4 Después con el N5 Y así Hasta que encuentre El espacio vacío Entonces Ahora obtengo el último ¿Y eso para qué me sirve? ¿Para qué me sirve? Porque ahora yo sé Que voy a tener que escribir En la fila 4 Porque ese va a ser El valor que va a volver Entonces yo En la N4 Voy a escribir Producto Y este Estamos siempre En la misma Oja Entonces yo Lo que voy a hacer acá Es It Formulario Punto Range Y acá Colocamos N Concatenado Fila ¿Ya? Punto Value ¿Ya? Va a ser igual ¿A qué? ¿Ya? Para no escribir Tan rato Tanto Vamos a hacer acá Shift Formulario Punto Activate Yo dejo Activa La hoja Y ahora Me refiero El range Todos los range O los cells Que yo haga Van a estar Son los rangos Que van a estar Dentro de esta hoja Que es la hoja activa Entonces acá Digo que En la celda N Fila Punto Value Voy a escribir El valor Acuérdense Que en la N Fila Acá En la N algo Tengo que escribir El producto ¿Dónde está el nombre El producto? Está acá Si es fruta Tiene que irse A la L6 ¿Cierto? Entonces Range L6 Punto Value Ahí lo que dice Fue escribir Lo que estaba En el valor L6 Lo escribí En el rango N6 En el N pila ¿De acuerdo? Después Había que escribir La cantidad La cantidad Va a ser Range Puedo copiarlo De arriba Porque aquí Voy a escribir El rango En este caso Es el siguiente ¿Dónde está la cantidad? La cantidad Está en el O O fila Porque la fila Es la que dice Es la última En el O fila Voy a escribir La cantidad Que es G6 ¿Sí? Entonces Acá es O fila O fila Punto Value Va a ser igual Al G6 ¿Cierto? Que es la cantidad Después Me dicen Que tengo que escribir En vez de la O En la columna P En la P fila Sería acá En la P fila Que es el costo producto Tengo que multiplicar La cantidad Por el precio Acá no hemos sacado El precio aún Que se nos había olvidado De esta parte ¿De acuerdo? ¿Cómo podemos obtener el precio acá? Si acá estaba el precio de formación ¿Se les ocurre muchachos? ¿Cómo sacar el precio? Con un buscar V Con un buscar V Podría ser O también Fíjense Ustedes colocan Acá La misma función Índice ¿Sí? Índice Seleccionan Todos los precios Y después Se van a formulario Y acá ¿Cuál es la referencia? El índice Que es acá El I6 I6 Ya Lo único malo Que lo estamos tapando Vamos a ver Cómo lo hacemos para Un segundito Ya Ahí estamos Fallamos En el diseño Pero Se entiende Ahora lo estamos haciendo ¿No? Ya Esto Ahí voy a escribir Los precios Entonces nosotros Podemos hacer acá Que sea formato moneda Y lo dejamos así Decimales Ya Ahí tenemos Entonces Fíjense ¿Qué es lo que hice yo? Tengo el precio ¿De dónde saqué el precio? Guayaba Vale 4.000 Información Guayaba Vale 4.000 ¿Por qué? Porque yo le estoy pasando Esta fila Que es el mismo orden Que tiene los nombres Si yo selecciono guayaba Me va a volver El índice 2 Porque está en la posición 2 Que es justamente Si yo paso Todo este arreglo Y le digo Devuélveme el valor En la posición 2 Corresponde al valor De la guayaba Y eso Lo hago Haciendo la función Índice Que fue de la misma forma Lo usamos acá La única diferencia Es que ahora En vez de pasarle La A Estoy pasando La columna B Que es la que hace referencia Al precio Entonces hacemos Índice Nuevamente Me voy a información Selecciono los precios Punto y coma Me devuelve Me devuelve el formulario Y el índice Va a ser el I 8 Y ahí me dice Que el tomate Vale 1200 Y acá Índice La matriz Lo vamos a ir a buscar Acá Frutos secos Le vamos a formulario Y decimos Que es el Y 10 Ya Y Bueno acá ¿Por qué va a ser Nueva mariposa? Porque Índice G2 G8 Puse G2 Era la H ¿Cierto? Entonces para que se encuentre Usted lo arregla fácilmente Acá me voy a colocar G2 Colocan H2 A la H8 Y ahí nos da Que la mariposa En una mariposa Vale 8 8000 Y por último Índice Y acá La matriz Que vamos a seleccionar Es de las mermeladas Y el índice De las mermeladas Que vamos a usar Es el I 12 Ahí De la única Que con las mermeladas Era J El K K K K K K2 Hasta K8 Y ahí tengo los precios ¿Cierto? Entonces Yo acá Coloco producto La cantidad Que ya lo estaba escribiendo Y acá tengo que escribir Costo por producto Entonces Si nosotros recordamos Lo que estábamos haciendo Tenemos que en el P Fila Voy a colocar El Teníamos El precio ¿De dónde saco el precio? Muchachos El precio Lo voy a sacar Está en la columna H Entonces En este caso Es H6 H6 Por Lo que está En la columna O Que es la cantidad O Podríamos hacer Al tiro a cabo Podríamos hacer Estas dos Para no estar Vamos a hacer que G6 Por H6 ¿Sí? Vamos acá Y hacemos Rango El rango G6 Puntual Por el Range H6 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 Punto Valor ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí o no? El G por el H Eso es lo que estoy haciendo acá G Por H Eso me va a dar 8000 Y ese valor lo voy a escribir acá En la P fila En la P fila Eso es lo que me va a dar Y lo último que me faltaría escribir Me faltaría escribir acá Simplemente el tipo producto Y el tipo producto Lo saco en la celda D6 Entonces yo Ahora lo que tengo que hacer es Simplemente Copiar Esto Pego Y acá Digo que En la columna Q6 Voy a escribir El valor de la D6 Q fila Q fila ¿Cierto? Y acá Q fila Es este D6 Y acá está la Q Miren Ya ahí tendríamos lista la subrutina ¿Sí? Lo único que le dé esa variable Para llamar Al tener el último registro Y ahí escribía Esta Se las voy a pasar Para que ustedes la Ustedes la tienen que hacer referencia Yo de todas formas voy a Resolver el problema Les voy a subir el archivo A Aula A donde dice Ejercicios complementarios Chicos Cuando lo tengamos Cuando logren resolver El problema del espacio Que me están grabando Que no sé Es lo que están grabando Ahí está La subrutina ¿De acuerdo? Esto mismo Tendrían que Completarlo Para los otros fotones Que es agregar verdura Para agregar Frutos secos Y agregar mermeladas ¿De acuerdo? Es lo mismo La diferencia está En que Tienen otras referencias Tienen que llamar La función Obtener el último Porque ustedes Quieren agregar Tienen que sacar La última línea vacía Y en esa línea vacía Va a tener El valor Fila O sea Acá No habría que cambiar Nada acá Lo que hay que cambiar Es estos valores ¿Ya? Para que lo entiendan Voy a copiar acá El agregar fruta Control C Y control V Que voy a hacer Agregar Verduras ¿Ya? También Tengo que llamar La función Obtener el último Con eso Vamos a sacar La última fila vacía Activo El archivo formulario Y en la columna N fila Que sería la fila En la última fila En la primera fila vacía En la columna L Voy a escribir L6 Pero ojo No es L6 Yo tengo acá Las verduras En el 8 Después tengo Todo en el 8 Tengo que el precio Todo es 8 Pero también es G Es G por H 8 Está en la posición 8 La cantidad También está En todo lo que es 8 Y la vegetal Está en el de 8 Entonces lo único Que tendría que cambiar Yo acá En vez de L6 Es colocar L8 8 8 8 Y acá 8 ¿Se entendió? ¿Se entiende muchachos? Y eso tendrían que cambiarlo Tanto para el fruto La verdura La fruta seco Y ahí tendrían Todos los botones Ok De acuerdo Ahí lo que habríamos hecho Es Escribir acá El producto La cantidad El subtotal Y el tipo de producto Entonces Lo que nos faltaría ahora Es hacer el pedido Que al hacer el pedido Lo que va a tener que hacer Es Pincho acá Debería Tomar acá El costo del producto Y empezar a sumar Este, 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 este valor Cuando termine la suma Escribir acá arriba En esta celda Q2 El total Ah, no es tan fácil ¿Por qué? Porque yo tengo que Con el costo del producto Pero acá Debería llamar a la Debería llamar a la función Antes de pasar acá los descuentos Porque yo le voy a hacer descuentos Cantar Tiempo de producto Eso me quiero pasarle La función ¿Se acuerdan que hicimos recién? La función que se llamaba Obtener No Se llamaba Descuentos Recibía la categoría primero Y después la cantidad Entonces Nosotros debiéramos llamar Antes de Antes de sumar Nosotros decimos Tipo de producto Le pasamos que es la categoría Y le pasamos la cantidad Esa va a volver un porcentaje Este costo Lo multiplico por ese Por uno Menos ese descuento Ese es el total a pagar Y ese lo sumo ¿Sí? ¿Me siguen o no? Bueno Sí, bro Supongamos acá Rápidamente Sub Procesar Procesar Pedido Ya En Sub ¿Qué vamos a hacer con este proceso de pedido? Nosotros vamos a Sabemos que al procesar pedido Siempre vamos a tener que partir de acá De la columna Bueno De la O Pero de la columna Cuatro O sea De la fila cuatro Siempre a partir de la fila cuatro Porque ahí está el primer producto Entonces voy a hacer Que de aquí Haga Mientras sea escrito vacío Voy a empezar A buscar acá Y cuando sea escrito vacío Significa que acá hay un producto Saco la cantidad Y saco el tipo Y llamo Y obtengo el descuento Cuando obtengo el descuento Al costo del producto Lo multiplico por un número de descuento Y ese es el valor a pagar ¿Ya? Y lo podemos ir acumulando Eso se repite Entonces lo que vamos a hacer es Dijimos que era la columna cuatro Entonces fila In fila As integer In total As double ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer entonces? Fila va a ser igual a cuatro Haga Mientras Cells Cuatro coma ¿En qué columna vamos a trabajar? Dijimos que era la columna O Entonces sabemos que hay Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince ¿Ya? Entonces desde la Cells Acá bueno Es fila Coma quince ¿Ya? Punto value Distinto de vacío Cuando sea eso Yo Mientras sea distinto de vacío Yo voy a repetir ¿Qué voy a repetir? Voy a repetir lo siguiente Fila coma quince Punto value Distinto de vacío Voy a Voy a llamar acá Dim Descuento La función descuento Yo no retornaba La función descuento No retornaba un doble Por lo tanto la función que va La variable que va a recibir Tiene que ser doble también Y acá yo digo Descuento Va a ser igual a la función descuentos Le pasamos la categoría La categoría En nuestra tabla Va a estar acá En la columna Q Si estamos en la O Le sumo dos ¿Ya? En la categoría de la quince Entonces nos va a quedar ahora Descuentos igual a Fila Coma diecisiete Punto value Si Ahí saque Le pasé la categoría Y ahora tengo que pasar la cantidad La cantidad A ver aquí me faltó algo Descuento es igual a Cels Fila Como diecisiete Punto value Coma Y ahora colocamos Cels Para pasar la cantidad Va a estar en la misma fila Pero la cantidad Ahora Si quince Quince Era Ah Es la O Entonces también es la quince Entonces acá Fila coma quince Punto value ¿Me entienden lo que estoy haciendo acá o no muchachos? Estoy llamando la función descuentos Le estoy pasando la categoría Y le estoy pasando La cantidad Esta función va a ir abajo En base a la cantidad Va a sacar el porcentaje por la cantidad Y acá en la categoría Va a sacar el porcentaje por la categoría Los va a sumar Y la suma de estos dos descuentos Me lo paso Y lo tengo ahora en descuento ¿Si? Eh Yo digo Eh Apagar Lo que tiene que pagar la persona Va a ser acá Vamos a hacer Coma Apagar As doble ¿Ya? Entonces Apagar va a ser igual ¿Qué cosa? Va a ser igual a El ¿Dónde teníamos La El total apagar? El costo El costo estaba acá En Tenía la O P Entonces más uno O sea dieciséis ¿Cierto? Entonces lo que vamos a hacer Vamos a hacer nosotros es Cells Fila Coma Eh Dieciocho Punto value Ya Al hacer eso Saqué el total Esto lo multiplico por Uno Menos Y acá hay que hacer Descuento ¿Si? Pero ojo que el descuento Venía como porcentaje Venía como el treinta por ciento Entonces Este descuento A ese descuento Hay que dividirlo Por cien Para que si era cero Si era veinte por ciento Veinte y dos cien Me va a dar cero dos Uno menos cero dos Me va a dar cero ocho Y ahí estoy aplicando el cero ocho Al valor que iba a pagar ¿Si? Entonces Ahora lo único que hago es Total Va a ser igual a Total Más A-bajo pagar ¿De acuerdo? Eso es lo que estoy haciendo Acá Esto Punto tres Punto tres Punto tres De ahí Vuelve acá Ah y me falta Ahora Fila Es igual a Fila Más uno Con esto Paso a la siguiente fila Llego acá La fila aumenta Entonces estaba en la fila cuatro Ahora estoy en la fila cinco ¿Qué significa que esté en la fila cinco? Que ahora voy a procesar Los productos que estén acá ¿De acuerdo? Entonces Como estoy en la fila cinco Ahora Si distinto vacío Llamo a la función descuento Le pasé la cantidad O sea le pasé la categoría Le pasé la cantidad Me devuelve el descuento Que le voy a aplicar Saco el valor a pagar Que está en la fila dieciocho Ese es el valor Que voy a pagar Y ese valor Yo lo voy a multiplicar Por uno menos descuento Eso es lo que tengo que pagar Y ese total a pagar Se lo sumo Entonces termino Aquí voy a estar repitiendo Hasta que la fila Alguna fila sea vacía Cuando encuentro la fila vacía Quiere decir que Procesé todos los productos En ese momento Yo tengo que hacer Como Acá me faltó Una sola cosa importante Que es O sea esto Lo puedo hacer Activate Aquí Cheats Se llamaba Formulario En este caso era Un poco relevante Pero para que se acostumbren A trabajar con Activar la hoja Active la hoja Formulario Ya Entonces cuando estoy La hoja de formulario Voy a trabajar Con todas estas celdas Que están Son de la hoja de formulario ¿Cierto? Y Lo que voy a hacer ahora Acá abajo Es colocar Range Q2 Punto Value Va a ser igual ¿A qué cosa? Va a ser igual A total Y con eso Estaríamos escribiendo Acá muchachos En el Q2 El resultado De la suma De todos los productos Que estén hacia acá Ese es el total apagar ¿De acuerdo? Si ustedes quisieran Agregar una columna Más acá Donde decimos El Costo por producto Y acá El apagar Lo que habría que hacer Es Este apagar Después habría que hacer Acá por ejemplo Comentado Comentar acá Tienes que colocar acá Range El range Acá era Tenemos la columna Q Si la columna era la última Vamos a hacer La columna R Le concateno El valor de la fila Y en ese valor Punto Value Coloco El apagar ¿Se dan cuenta? Entonces yo Acá calculo Lo que realmente tiene que apagar Y lo escribo En la celda R fila ¿Por qué R fila? Porque si Si la fila vale 4 Acá en R4 Va a escribir el apagar Después la fila vale 5 En el R5 En el R6 Ya siguen escribiendo ¿De acuerdo? Ya muchachos Acá Les voy a mandar Ahora Al chat Y como les dije Lo voy a terminar de completar Para poder mandárselo Subírselo al Aula Para que ustedes lo puedan ver Me despido muchachos Espero Que les vaya súper bien El día viernes Los pendientes Que tengamos Por ejemplo La respuesta es ayer Atento a Aula Si no mandamos un correo Javier Si no te respondo Ok profe Profe Tengo una duda La Certamen recuperativo Estaba leyendo Que Reemplaza La certamen 1 y 2 ¿Qué valor? ¿También reemplaza el 3? Puede reemplazar el 3 Pues reemplaza El sistema recuperativo Te cambia la peor nota La que te conviene más Ah no Acá en las instrucciones Decía que reemplazaba Solo uno de los dos Certamenes C1 y C2 Dice Por eso Pensé que era solo El certamen 1 y el certamen 2 Y profe Ese certamen recuperativo Entraría a valer El porcentaje Del certamen Que esté reemplazando En este caso ¿No? Déjame ir a buscar A ver Ya Primero le comparto Lo tengo aquí Bueno ¿Tienes? Compartes ¿Sí? Le comparto si quieres ¿Sí? Por favor Fíjate El primer certamen Se obtiene Como la nota De los tres certamenes Se dividió por tres Bueno si Eso lo entiendo Mi duda es más que nada Con el certamen recuperativo Mi duda va en ¿Qué porcentaje Toma el certamen Recuperativo? Ya aquí Mira no me di cuenta De esta parte Pero acá hay un error Ustedes tienen tres certamen Sí Por lo tanto te reemplazas Esta es la que te manda acá Esta es la fórmula Que te está mandando Adá Fíjate Déjame marcarte Donde estoy señalando Para que Esto es lo que te está mandando Y esta es la fórmula Que está aplicada en el Excel Que esto Esto estoy diciendo Que tú puedes sacar El promedio de certamen Como la nota Los tres O después El recuperativo ¿Cierto? Si da el recuperativo Vas a meter Los tres primeros Los tres certamenes Y de esos tres Te vas a sacar La menor nota Y ahí sacarías El promedio de certamen ¿De acuerdo? Si cumples esa regla El certamen Si te borró el certamen 2 Acá Si fue tu peor nota El certamen recuperativo Va a tomar esa nota Ah En ese caso El certamen recuperativo Entraría a tomar El 20% El certamen 2 Sí El 25 Y bueno Si te va mal El certamen 3 Obviamente El certamen 3 Es que aquí están los porcentajes Dice Certamen 2 20% Certamen 3 25 Certamen 1 15 O sea Si el certamen recuperativo Me Me reemplaza la nota Del certamen 1 Ocuparía un 15% Si me reemplaza La del 3 Un 25 Ah Ok Pero ojo Pero ojo La de la nota más baja Claro No, no No es la nota más baja La que más te sirve Mira Déjame Déjame compartir a mí Ah ya Es que Yo te voy a mostrar acá Dame un segundo A ver Sí Mi drive Programación ¿Cierto? Están viendo ¿Cierto? Noto Ahí no profe No, no estoy viendo nada Ya Acá Y 130 Notas Yo te voy a ir acá Esta es la planilla que yo tengo ¿De acuerdo? Bueno Le van a ver los nombres ¿No les molesta que aparezcan sus nombres? No ¿Lo demás? No, no me importa Ya Está súper malo mi internet Porque me dice Aún cargando Si no me carga el drive Yo voy a tener que reiniciar el computador Algo debe tener el computador Que está pidiendo agüita Ya Working Debo tener memoria RAM ¿Algo está? ¿Alguna memoria? Está molestando Que mañana tengo la feria Bajado mucho video Puede que haya colapsado Mi computador Con la Con esos video Ya Entonces muchachos Yo les decía lo siguiente Vamos acá Tratar de Vamos a ocultar Estas columnas Para no perjudicar Bajar Ya Fíjate acá La nota final Es Nota Acá está Te das cuenta Que es Yo digo El máximo Y le doy Cuando tú das el certamen Regulativo Yo digo Prueba Reemplazando El certamen Prueba Reemplazando El certamen El certamen Prueba Reemplazando El certamen El certamen El certamen Tú vas a Reemplazar Esa nota Y te va a dar Tres resultados Distintos La que te voy a Considerar yo Es la que te genere La mayor Nota a ti Por eso digo Saca Saca la máxima De si tú consideras El certamen El certamen Regulativo En la nota 1 En el certamen 1 O si consideras El certamen Regulativo En la nota 2 O si consideras El certamen Regulativo En la nota 3 ¿Me explico? Sí, sí Profe Si entiendo La verdad que entiendo Si me pierdo Un poco En el tema Del porcentaje Que tomaría El certamen Recuperativo Pero Pero con eso De que Por eso te digo Lo que va a hacer Javier Lo que va a hacer Es que Si a ti Si yo te coloco La nota En el certamen 1 Que vale un 15% Y eso hace Que tus notas Tu promedio Final Sea mayor Lo voy a colocar En el certamen 1 Si tu nota El certamen Si tu nota El certamen Regulativo La colocas En el certamen 2 Y ese te produce Un promedio Mejor Esa es la que Te voy a considerar Sí, sí, sí Eso Si era Maximizar Voy a maximizar Tu nota No te estoy perjudicando No estoy diciendo El mínimo ¿Ya? Ya Entonces Eso lo hace automático La planilla Ya, profe Acá Voy a tener que dar El certamen Así que estaba Cachando más o menos Ya, profe Ya, bueno Cualquier cosa, muchachos 49 Y 40 Y algo Puros 40 Esta es la última Clase En rigor El hecho De que ustedes Vayan a dar La prueba Recordativa Y tengan dudas Me pueden escribir Y agendarme una clase Yo no tengo problema En brindarle una clase Pero yo no Lleguen con dudas Ustedes digan Profe, no me acuerdo de esto Profe, no entiendo ¿Me puede explicar esto? Eso es lo que yo quiero No me gusta Oye, profe, venga Explíqueme todo Es como Oye, bueno Yo vengo Necesito saber que tú estudiaste Necesito saber que tú Tienes dudas ¿No entiendes, no? Porque es fácil decir No, profe Explíqueme todo Yo Yo lo escucho ¿Ya? Entonces Bajo esa premisa Muchachos Ustedes me pueden escribir Y me dicen Profe ¿Sabe que estás estudiando? No me acuerdo De las funciones O profe No me resulta este ejercicio Lo podemos ver Fijamos un horario En Zoom Nos conectamos Y Y vamos A resolver dudas ¿De acuerdo? ¿Está bien? Sí, profe Muchas gracias Por su tiempo De más Y Bueno Aprovecho de despedirme Muchachos La despedida Digamos Oficial Eso es que ya les expliqué Que me pueden seguir escribiendo Les deseo Muchos éxitos En esta parte Final del semestre Yo estoy consciente De que estamos todos Reventados Hace un año Caóticamente Yo comparto contigo Lo que tú decías Javier De que yo también No quiero Termino yo Estoy casi Más de 12 horas Frente al computador Porque también hablo de espertino Entonces Entonces el tema La noche Entonces El asunto Sí Entonces El asunto muchachos Es Ojo El próximo año va a ser igual Aprendamos de las lecciones Aprendamos a programarnos Si ya Nos dimos cuenta Que Esta Esta modalidad Es mucho más cansadora El próximo semestre No tomemos Siete asignaturas Javier Ya Yo entiendo que no se puede atrasar Entiendo Entiendo el tema Del Del De lo que significa La economía Cada uno sabe Donde la apretan Porque tú estás Ahí va el tema Yo creo que por ahí Uno tampoco se puede Mucho involucrar Porque uno no sabe Lo que le apretan A la otra persona Por eso Pero yo estoy diciendo Ahí ustedes tienen Que Yo creo que también La universidad Tiene que hacer un Mea culpa Bien grande Con respecto a la modalidad Y una de las buenas Acciones que tomaron Fue Disminuir la hora de clase Que está súper bueno Pero la universidad Le queda una tarea Bien grande Todavía también Con respecto a la modalidad Online Y de hecho Estuvimos Reunión con el director Con Leonidas Creo que se llama Y estamos viendo Le dimos algún Un feedback Como a estudiantes En base a unas encuestas Que hemos hecho Pero por ejemplo A mí A mí me interesa Ese feedback ¿Qué cosas Son las que Como profesor? Porque yo Yo sí Seguiré Si Dios quiere Haciendo clases Falta Falta comunicación Entre los departamentos Porque Por ejemplo Yo tengo Tres evaluaciones Mañana O sea el viernes ¿Y por qué se da eso? Porque no hay comunicación Con los departamentos Porque Juntan Juntan De repente Hay dos Sortámenes En un día Esta semana Había lunes Martes Miércoles Jueves Y viernes ¿Por qué dar una semana libre? Digo yo ¿Por qué mejor no hacer Las clases más cortas Menos clases Preocupar el mes? Ese fue Otro feedback Que hubo De un grupo De compañeros Que Esa semana libre A veces te corta Mucho el impulso De De seguir En un ritmo Uno En estos tiempos Igual de repente Se Quiere Osear O quiere hacer otras cosas Que no sea estar en el computador Y a veces eso Se Se va en descontrol Y Eso de la semana Mi libre A mí no me pareció Una buena Tampoco una buena Una buena medida Porque llama mucho A la flojera Son Algunas Habían varias medidas En verdad Que dieron Que se dio Sí, lo que pasa es que Ustedes tienen que Siempre Yo siempre Soy del idea De que cuando uno Critica algo Trate de Trate de hacer una Una propuesta En mejora Claro Yo estoy de acuerdo Estoy de acuerdo que De cierta forma Para mí el primer semestre Fue caótico El Digamos la semana Diez Yo ya estaba pidiendo agüita Porque Para mí El primer semestre Había que hacer los videos Había que hacer las tareas Había que hacer los formularios Era como Me faltaban horas De verdad Que faltaban horas Para poder hacer todas las cosas Y además Que había que hacerla Siempre Subírsela una semana antes Entonces Usted está en la Unidad 1 Y yo ya estaba trabajando En la unidad 2 Entonces Iba súper pillado Cuando dieron esa semana De vacaciones Se agradeció Porque uno Ahora Ahora la verdad Las cosas Que este segundo semestre No fue tanto Porque ya teníamos los videos Ya sabíamos Y yo espero que el próximo año También sea así Pero A lo que voy También es bueno Que ustedes aprendan A planificarse Esa cuarta semana Yo le decía A los estudiantes Y eso lo dice a ustedes Era para que ustedes Bajaran un poco Las revoluciones Pero no las bajaran a cero Esa cuarta semana Oye ya estoy Atrasado en la tarea Acá me la tarea Oye Sabes que la próxima semana Tengo dos estámenes Voy a adelantar trabajo Yo lo que hacía En esta semana Lo que hacía era Ya Voy a preparar la tarea De INF Voy a preparar la tarea de IWI Porque cuando yo esté en clase No tengo tiempo Entonces uno Lo que hace es adelantar Es cierto Te lo digo Esa Es una metodología Es uno Cada uno trabaja Yo no estoy diciendo Que la mía es la panacea Es mi forma de trabajo A mí me funciona Lo que decían Yo estoy diciendo Háganlo así Por ejemplo Claro Esa semana libre Por último Que fuese una semana Sin evaluaciones Pero con Pero seguir un poco En cierto modo avanzando Como que ese fue Un feedback que se dio Lo que yo creo Que podría servir Muchos se habían perjudicado En eso que le decía Aunque Como que Claro Quizá usted Dice Ya voy a producir esta semana Y lo hace Y hay Cabros que no lo hacen Yo por ejemplo Igual trabajo Igual Cuando tengo mi semana libre Cuando tengo mi semana libre Más me flotan Entonces Igual es como Cada uno tiene su vida Y ahí Lo que pasa es que Sí Pero bueno Ya muchachos No les quito más tiempo Porque el tiempo es oro Que les vaya súper bien Ojalá Este viernes Muchachos Oiga por favor El canal oficial El canal oficial Javier Para todos El canal oficial Es ese formulario Ahí vamos Porque nosotros Ahí preguntan Ahí preguntan Ahí vamos a responder Ese es el canal oficial Porque Porque por ejemplo Yo terminaba eso Y después yo me metí a aula Lleno de preguntas Pero yo estoy metido En el otro canal Entonces de repente Me decían Y no respondió Pero ese es el canal oficial Ya Punto uno Y el otro Lean bien El certamen Está difícil muchachos No está difícil Y es muy parecido A lo que hicimos hoy día Del punto de vista De que es una interfaz Tiene que hacer una función Y van a tener que hacer Una subrutina Donde van a tener que usar La función Así como lo hicimos ahora Se dan cuenta Que yo usé la función Descuentos Es muy parecido A lo que hicimos ahora ¿De acuerdo? Eso chicos Cuídense Que tengan unas lindas fiestas Y Nicolás Me vas a decir algo Sí Pueden bajar un poco En ese archivo Que Por lo menos en mi caso Cuando me meto No me llega hasta la Formativa 8 No sé si hay otra más Formativa 8 O sea Donde dice Observaciones formativas Solo me desparece Hasta la 4 Y quisiera ver Cuánto tengo Ahí están los promedios Esa es una nota De una tarea Al fin y al cabo Sí Pero puede bajar más Y este más Ya perfecto Gracias Ya muchachos Cuídense mucho Pónganle talento En la última semana dura La próxima semana puede descansar Tomar colemono No sé Ahí vente Cuídense Chao 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 Nos vemos bien Cuídense